Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. En los micrófonos Wilmer Benavides y su servidora Marlin Balmaceda. Hoy es martes 27 de septiembre de 2022 y estas son las principales noticias. La feroz represión contra la Iglesia Católica de Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue incesante. Este martes se conoció que la dirección de inmigración y extranjería giró orden para negar la entrada a su país al sacerdote Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía de Boaco, quien reconoce haber sido asediado por policías. Esto contó el religioso en declaraciones a Artículo 66 tras quedarse varado en Miami. Otra violación a los derechos y violación a la constitución porque todos los nicaragüenses tenemos derecho a entrar en nuestra parte, a salir y entrar a nuestra parte. Es una violación a mi derecho y también a la constitución. Aquí no es un estado de derecho, aquí es un estado de dictadura, pues ya sé lo que decía la dictadura y nada más. Yo no me fui de Nicaragua, a mí me me sacaron de Nicaragua, no me dejaron entrar, porque yo quiero estar en mi tierra. Ya entonces me sacaron a la fuerza, no me dejaron entrar, prácticamente ya no me dejaron entrar y entonces ya qué voy a hacer, soy exiliado a la fuerza. El destierro del que es víctima otro religioso fue informado por el obispo auxiliar de Managua, un señor Silvio José Báez, a través de su cuenta de Twitter. El periodista nicaragüense Israel González Espinosa, especializado en temáticas religiosas, considera que esta dinámica continuará, mientras la Iglesia siga firme denunciando las violaciones a los derechos humanos y cree que estos hechos reflejan que el régimen sigue provocando. Es otra otra escalera más de la persecución religiosa que vive Nicaragua actualmente bajo el régimen dictatorial de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Me parece también ganas de provocar, porque el régimen sabe que la persecución religiosa está siendo fuertemente condenada alrededor del mundo. Precisamente lo vimos este domingo pasado, por ejemplo, en Canadá, que se celebró una misa en el marco de la Jornada Mundial por el Migrante y los Refugiados, donde el arzobispo de Montreal, junto con otros sacerdotes, celebraron una misa por los migrantes y entre las peticiones estuvo, precisamente, la liberación de Monseñor Rolando Álvarez y libertad para la Iglesia Católica de Nicaragua. Entonces, es parte de esa estrategia de una huida hacia adelante por parte de la dictadura, que está francamente acorralada y no tiene más remedio que recurrir a más represión. El religioso, que pertenece a la diócesis de Granada, retornaba a Nicaragua de un viaje a Israel. En la escala en Estados Unidos, los operarios de la aerolínea Avianca le notificaron a través de un correo electrónico la orden de la dictadura de Ortega. No podrá abordar porque tiene un rechazo migratorio de su propio país, le explicaron, decisión que el abogado Álvaro Leiva, secretario ejecutivo y representante legal de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, ANPDH, valora de ilegal y arbitraria. Esto equivale a un destierna, una medida aberrante desde el punto de vista de legalidad, pues viola en principio el artículo 31 de la Constitución Política de Nicaragua que garantiza a todos los nicaragüenses, sin excepción, la libertad de entrar y salir libremente del territorio nacional y a no ser discriminados ni hostigados por motivo de su nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica o condición social, según el artículo 27 de nuestra carta. Ortega repite la medida que ejerció en 1986 en contra del obispo de Vigalpa, Monseñor Pablo Antonio Vega, ya fallecido, a quien también le negó el ingreso a su propio país. Los Ortega Murillo parecen estar desquiciados y en su campaña de odio, saña y represión contra la Iglesia Católica están pasando por encima de sus propias leyes, empezando por la Constitución Política de Nicaragua y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La parroquia Santa Lucía de Boaco se solidarizó con su pastor e informó a la feligresía de la prohibición de ingreso a Nicaragua contra el cura. Ante esto pidieron oraciones por la iglesia perseguida, los obispos y sacerdotes. El párroco informó sobre su situación al obispo Jorge Solórzano, de quien dijo ha recibido su apoyo y cercanía. En julio de 2022 el régimen impuso esa misma medida contra el padre jesuita José Alberto Idiáquez, lo que fue percibido como una represalia porque el religioso participó en la mesa de negociación del fallido diálogo nacional y por abrir las puertas de la Universidad Centroamericana para que los jóvenes se refugiaran de los ataques, armados de policías y paramilitares. Más de 50 religiosos se han exiliado por persecución contra la iglesia, que se ha recrudecido a partir de 2018. En esa misma línea, Monseñor Báez exigió conocer dónde y cómo está el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez, quien fue sustraído de la curia episcopal de esa ciudad desde el 19 de agosto. 15 días atrás, los policías lo tuvieron secuestrado en ese sitio y ahora permanece bajo resguardo domiciliario en Managua. Como obispo exiliado, comprendo lo que vive mi hermano obispo Rolando Álvarez. Yo sé lo doloroso que es para un obispo ser privado de estar con su pueblo, escribió el jerarca en su plataforma de Twitter, demandando la libertad del religioso nicaragüense. La más reciente víctima de la persecución a la iglesia, el sacerdote Guillermo Blandón, lamentó las agresiones contra la institución religiosa, asegurando que el Estado tampoco tiene interés en dialogar en busca de soluciones a la crisis de Nicaragua. Su apuesta es por un diálogo, pero con condiciones. Yo pienso que el diálogo siempre debe de haber, pero en cuanto a la situación concreta nuestra, en nuestro país, antes de haber un diálogo, tiene que haber ciertas condiciones para poder estar presidencialmente. Por ejemplo, libertad de los presos políticos, libertad de la iglesia, los presidenciales. Deja de estar amenazando. Primero tiene que quitarse todas estas cosas que son características de un régimen que no quiere dialogar. Mientras no se hagan estas cosas, no se puede dialogar. Primero tiene que alegrar muchas cosas, devolver y ya legalizar nuevamente cosas que han quitado personas de jurídica, crear un sistema de realmente que haya disposición, porque ya han cometido muchos abusos, no lo puedo decir de alguna persona que está abusando, que ha abusado y que sigue abusando. Cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo que acompañaban en la curia al obispo Álvarez están en prisión en el Nuevo Chipote. Se desconocen los cargos que le imputan. Los familiares del preso político Roger Reyes siguen adelante con su demanda para que el abogado pueda ver a sus hijas de 5 y 3 años, con quienes no tienen ningún tipo de contacto desde hace 403 días. En un video divulgado en redes sociales, la esposa del reo de conciencia recuerda que Reyes se ha sometido a una huelga de hambre para exigir el cese de esa tortura y pidió a los nicaragüenses levantar la voz en respaldo a esa solicitud de reencuentro de Roger con sus hijas, derecho que le niegan las autoridades del país. Este es un fragmento de la petición de los parientes de Reyes. Hoy, Roger está encarcelado por hacer el bien, encerrado en las peores condiciones. Hoy mantienen a Isa y Sam sin poder ver a su padre, la más grande tortura que puede haber para un padre cariñoso y responsable. Ante esa tortura, Roger ha decidido comenzar una huelga de hambre que pone en riesgo su vida. Por eso, yo hoy les pido que levantemos la voz como Roger lo ha hecho tantas veces. Que levantemos la voz porque cese la tortura, porque Isa y Sam puedan ver a su padre y decirle que están bien, que nos hace falta y lo esperamos con mucho amor. Que sentimos que nos han robado un pedazo del corazón, pero también vea que nos mantenemos fuertes y así seguiremos por él. Suyem Barahona, presidenta de la Unión Democrática Renovadora UNAMOS, igualmente se ha visto obligada a la separación forzosa de su pequeño de 5 años. El menor dijo a su padre que él tiene paciencia, pero que está empezando a perderla al ver que su madre no regresa. Desde junio de 2021 no tienen contacto y por eso exigen una llamada para Suyem. Esto contó César Dubois, esposo de Suyem Barahona, al programa En Contacto de artículo 66. Es algo que estamos pidiendo, que nos permitan que puedan comunicarse, que nos permitan enviarle una carta, que nos permitan enviarle una foto. Fíjate que hasta eso hemos pedido tanto de forma legal, en carta directamente a las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial, en diferentes otras ocasiones, que nos permitan mostrarle una foto de nuestro hijo a Suyem. Ni siquiera eso han permitido. Mientras, la exguerrillera Dora María Telles prosigue con su huelga de hambre desde hace más de 15 días, exigiendo respeto a sus derechos, acceso a material de lectura y una alimentación balanceada. El preso político Irvin Larios se sumó a esta iniciativa, pero en su caso, en solidaridad con su compañero de celda, Roger Reyes, que lo único que pide es ver a sus hijas. Las noticias más destacadas, el ritmo de la realidad nacional y debates para comprender el panorama social. Ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. 8 de cada 10 personas de Nicaragua queremos vivir en libertad. Es nuestro derecho. Queremos ser felices. Demandamos respeto y cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Queremos vivir en paz, sin miseria ni opresión. Sobrevive la palabra y el camino, porque sos Nicaragua la guerrera del amor. Movimiento Autónomo de Mujeres. Y estas son otras noticias que usted también debería conocer. La funeraria Don Bosco, propiedad de Guillermo Castillo y Violeta Castillo, habría pasado a manos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social hace mes y medio. Las razones de este cambio las atribuyen a problemas financieros que obligaron a sus dueños a vender la empresa al Estado, confirmaron a la prensa fuentes ligadas al negocio. Los antiguos clientes tendrán que presentarse al INSS para actualizar sus contratos. Ian de categoría 3 de la escala Zaffir-Sinson dejó a su paso por cuba marejadas ciclónicas, viento, lluvias y tornados. Mismo impacto que podría estar generando en el estado de Florida, Estados Unidos, donde se esperaría entrar a en horas de la tarde del miércoles. Ian emergerá sobre el sureste del Golfo de México y pasará al oeste de los callos de Florida, algunos de los cuales están bajo aviso de paso de huracán. El presidente estadounidense Joe Biden prometió que dará al estado de Florida toda su ayuda para hacer frente a Ian. Tendencias. La viralidad de las redes sociales. La cantante colombiana Shakira enfrentará a la justicia española acusada de defraudar a Hacienda por unos 15 millones de dólares en impuestos entre 2012 y 2014. La fiscalía pide que la artista pague con 8 años y 2 meses de cárcel y una multa de cerca de 25 millones de dólares. La intérprete de Te Felicito dispone de tiempo para pactar con las acusaciones interpuestas en su contra por parte de la Fiscalía, Hacienda y la Agencia Tributaria Catalana antes de sentarse en el banquillo. Aquí termina el episodio de ahora de este martes. Para más noticias pueden visitarnos en nuestra web www.articulos66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. ¡Gracias!